Maestros de la plomería, recuerden que las válvulas parecen las mismas, pero no lo son. Para poder distinguir entre una válvula de compuerta y una válvula de globo, ocupemos estas diferencias. Válvula de globo me indica la dirección hacia donde debe de ir mi fluido o la dirección en la que corre el agua. La de compuerta la puedo utilizar de cualquier forma. Otra diferencia es que la de compuerta, en su apertura y cierre, la de compuerta es como una guillotina. Completamente cerrado o completamente abierto. Y la globo, vamos a tener un obstáculo para el fluido y esta puedes utilizarla ya sea semiabierta, abierta o completamente cerrada. Recuerda, elige una cobre. Recuerda, la visión de la 배 harter. Recuerda, la de compuerta laır. Recuerda, elige una cobre. Recuerda, la camada de Actu soon figured, sobre los conexiones de ouro encuasive le hombres. Crecque.